Hola, mi nombre es Patti Dávila, soy directora de Difusión Cultural y soy orgullosamente exalática. Difusión Cultural es un departamento increíble y maravilloso que tiene un espacio para todos los alumnos. Tenemos obras en preescolar y en primaria en donde los alumnos cantan, bailan y actúan totalmente en vivo y también tenemos nuestras obras grandes de secundaria en donde participa la banda, el coro, el ensamble, la orquesta, participan actores, bailarines, cantantes, son más de 200 alumnos en escena. Además de todo esto, también tenemos nuestras Junior High Gives, tenemos la Pastorela de Noveno y el Encendido del Pino y muchísimas actividades más en las que pueden participar los alumnos. No importa si el alumno es introvertido o extrovertido, Difusión Cultural tiene un espacio para él.